Subiruá, 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 subiruá Dios me ama La 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 Dios me ama ¡Gracias! 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 ¡Buscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! al jefe y a su secretaria a montar una orgía y en las madmoras de nuestra cara. Tú tienes la culpa, nuestra relación afectiva y anotina, porque eres una estrella. No te gustas ese soy grupo, no te gustas ese soy grupo, no te gustas ese soy grupo. No volveré a sofodizarte, nunca volveré a mordizquejarte la duda. No volveré a correr en tus tetas, porque eres una estrella. Estrella, 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 estrella. No te gustas ese soy grupo, no te gustas ese soy grupo. Dios quiere que este lugar bendecido con mi presencia se convierta en un lugar de peregrinación y adoración de la figura de mí, que soy la Virgen.